Un poquito de calor, probadito, síguelo, voy a tener el control Termina lo que empezaste, no pensamos tan bien Si es pecado, no lo sé, que paremos, para qué Termina lo que empezaste, que nada se siente Nada se siente, mi amor, nada se siente mal Que mi nombre en tu boca, boca, boca Te siento y no me tocas, tocas, tocas Mi nombre en tu boca, boca, boca Te siento y no me tocas, tocas, tocas Dámelo todo Quédate que quiero perder mis modales, hacerle una droga Y todo lo que tienes que ser ya lo sabes Si es mi nombre no me importa nada, otros lo intentan pero no Nunca han logrado nada, otros lo intentan pero no Termina lo que empezaste, que nada se siente, que nada se siente, mi amor, nada se siente, mi amor, que mi nombre en tu boca, boca, boca Te siento y no me tocas, tocas, tocas Dámelo todo A mí me gusta mencionarte, con la voz sexy que pongo a impresionarte Te gusta tarde llamarme, voy a tratar de calmarme, mucho respeto Si me tientas no me aquieto, el trabajo no se deja incompleto Tiene cara de ángel pero por ella pesco Prueba a mí que encuentre a otro como yo te reto Ella rompe el record, lo que hombre se le pega, como si usara maneto De su mente me meto, merece un saltía, si es por mí la que me prometo Mami, le llevo a nieto Termina lo que empezaste, que nada se siente, que nada se siente, mi amor, nada se siente, mi amor Tiene mi nombre en tu boca, boca, boca Te siento y no me tocas, tocas, tocas Mi nombre en tu boca, boca, boca Te siento y no me tocas, tocas, tocas Dámelo todo Dámelo todo